Este miércoles, la defensa de Joaquín, el Chapo, Guzmán acusó a la Fiscalía de ocultarle información sobre los supuestos asesinatos vinculados al narcotraficante mexicano, que las autoridades de Estados Unidos intentarán probar durante el juicio. Bajo nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a un debido proceso y a un juicio justo, se llame John Smith o Joaquín Guzmán. Las acciones del gobierno reteniendo pruebas se burlan de ese derecho y privan a Joaquín de la posibilidad de defenderse, dijo Eduardo Valareso, en un comunicado. La defensa pidió al juez que, o impida que la Fiscalía incluya en el juicio presuntas conspiraciones para cometer asesinatos en las que estuviera involucrado Guzmán, o que le obligue a facilitar a la defensa detalles sobre esos supuestos crímenes. Valareso pide que, como mínimo, las autoridades les informen inmediatamente las identidades de las víctimas, de las fechas exactas y lugares de los sucesos y de documentos vinculados en cada caso. La Fiscalía tiene como objetivo demostrar durante el juicio la participación del narcotraficante en un mínimo de 20 conspiraciones para cometer asesinatos. Las autoridades comunicaron a la defensa del capo que facilitarán las identidades de las víctimas y otros detalles dos semanas antes de que los testigos aparezcan ante el tribunal. Este mes, el juez Brian Cogan, que preside el proceso accedió a aplazar dos meses el inicio del juicio, hasta el 5 de noviembre. Con información de F.Más noticias en MSN, el Chapo Guzmán a través de los años 20, el Universal.